De lunes a viernes lo esperamos de 2 a 3 de la tarde para presentarle la información más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. Con una nueva manera de informar sobre economía, salud, la cultura y los deportes. Acompáñenos. Soy Carla Chumacero. Y yo Mario Romero. Ahora Noticias. Segunda emisión.